Miren amigos, se empezó a fabricar la puerta, ahí tienen el marco de la puerta ya, miren que puertas más calidad va a quedar esta, ahí las tienen, se está trabajando, siendo las seis y media de la tarde, entonces vean, se está fabricando, terminando de fabricar la puerta, el marco ya estuvo, ya estuvo, ay Dios, ya ni la voz me sale, y miren aquí adentro como se ve, todo adentro ya está instalado, todo, 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 vean, el techado ya estuvo, el cerco ya está, y ahorita pues solo falta que doña Maiti pueda empezar a entrar sus cosas, vean, para quedar de una vez instalada aquí, vean, ya están instalando la puerta, vean, pucha, mira doña Maiti, lujo de puerta, buena puerta, vean, bien, le va muchos animalitos acá, miren, ya vino don Prudencia ahí al rescate, por dentro digo yo, si, pero es que están trabajando los de la puerta, no se puede, gracias ahí don Prudencia, ah, están trabajando, ahí están, ahí están, ¿cuál? con barrera, ya la amarraron con alambra, ya todo eso ya está, el techo ya estuvo, ahorita solo la puerta están trabajando, ya lo último, y entramos todo lo que está aquí, ay si usted, allá nos encontró, si, en el camión blanco, nosotros supuestamente nos vamos a las doce, para llegar a la una allá, y así como ahorita venimos, mañana nos vamos a las cuatro de la mañana para regresar a las nueve y media, venimos de regreso, ajá, todo el día trabajamos, pero venimos a descansar de las diez, once, doce, tres horas, para venir a comer, ajá, y después nos vamos de regreso, sí, pues vamos a ver aquí el cambio, miren, cómo se ve aquí doña Maiti, miren, don Prudencio, él es el esposo de doña Blanca, la señora que le regaló los refrescos, mucho gusto, muchas gracias ahí por regalarme un poquito de energía, ya está quedando, ya está quedando, qué bueno, aquí están los martillos, ya adentro, ya tienen claridad, 14 de febrero, está triste mi amiga, está muy triste, ya voy a llorar, por qué, Amalia? Dice que le entró la noche trabajando, se presentó a trabajar a las seis de la mañana, ajá, le entró la noche trabajando, ni un hola, y hoy es 14 de febrero, día del amor, son las siete y cuarto de la noche, ella está ahí en el trabajo, ni un chocolate le regalaron, ni un chocolate vencido, un fresco le regalaron, el amor de su vida, que un día fue, hoy está lejos, el amor no fue para mí, el amor no fue para mí, hoy fue el peor día de su vida, no te preocupéis Amalia, no, porque hay salud y trabajo, hasta se le regó el delineador, pero es que ese es en otra área, es que ese es en otra área, estamos hablando del área sentimental, 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 ajá, sentimental, no, pues sí, pero, ahí sí que, bueno, bueno, dale un abrazo, ay, eso, la otra, el cariño y la amistad, la otra, y yo, nada, es que las cuatro pusimos nuestras manitas ahí, juntitas, ¿ves? Ah, sí, sí, tres, 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 dos, resumiendo, ah, pero el menino tiene apoyo campero, sí, al menos, gracias, y todavía dicen al menos, muchachas, ah, vaya, pues, está bueno, pues sí, yo estoy recordando, porque ella no se acuerda, sí, hombre, ay, no, es que qué sentido es, ya, don Carlitos, al menos, es como que lo último que hay, no, hombre, es que nos referimos a alguien más, pues, claro, o sea, como dijo usted, en la parte sentimental, aparte de lo sentimental, pues, de alguien así, ajá, alguien especial, bueno, sí, sos especial, sos especial para nosotros, pero, en el área laboral, en el área amorosa, yo me refería en el área amorosa, bueno, entonces, hay una parte, hay una parte feliz para ustedes, sí, esa parte, sí, al menos, en el trabajo las tratan bien, al menos, yo mañana voy a presumir algo más, los vecinos también nos dieron fresco, y pasamos bien, y nos dieron agua puras también, agua pura, fresco, energía, campero, y todo eso va, los vecinos hoy, nos trataron bien, sí, gracias, vecinos, no, porque, ahí venía el brando, eh, mirar, si querés luz, anda, anda a agarrar, eh, si querés la bomba, anda a agarrarla, doña Blanca, también, don Prudencio vino con su extensión, mirar, amigo, y le está dando energía, ajá, instaló la luz, a los niños le regalaron refresco, le regalaron, el ingenio de, es, sí, llegar, va, pero lo que él quiere es apoyar, para que ellos no se quede sin energía, regaló luz, trajo su cable, nos trajo, nos trajo fresco el brando, no he probado refresco, doña Blanca, doña Blanca, le mandó un jumbo de agua pura, con hielo, trajeron dos cuentosos de estos, mirar, son fresquitos de tamarindo, frescos de puro tamarindo, ahí está el, y eso es lo que presumimos, y todavía dijo que si querían tamarindo puro, que ahí hay, para que alguien quiera, sinceramente, pues, no, no se esperaba, no nos esperaba, nos que nos, nos atendieran, de la persona que uno menos se lo espera, es cuando, aparece, sí, pero eso no quería que apareciera, eso no quería que apareciera, ya están, ya están, ya están celebrando, ya están dos que tres, pues, sí, entonces, pues, ánimo, chicas, ya le va a llegar el amor de su vida, ahí sí que a las cuatro, el primer persona, algún día tiene que llegar, yo, jejeje, y yo no sé ni qué decir, jejeje, algún día nos tiene que llegar, pues, de que llega, llega, de que llega, tiene que llegar a su debido tiempo, no, ya llora, ya llora, ya llora, no, tampoco, gracias a Dios, tengo mi traje, en vez de que yo se mande mi novio, mi regalo, si todavía se le rompe la ropa, bueno, hay cara, que más solo ya no hay, y el mar es tan salado como yo en el amor, ay, mi camisa tan linda, y la rompí, ya me voy, y hoy sí, porque no tienen novio, no, ni pretendía, solteronas, en el niño, en otros, en otros años, hasta dobles regalos nos han dado, que salió, que más dolió, el año pasado, todavía, algunos escritores mandaron regalos, ay, ay, se nos muere, la Mercy, la Mercy puso en su estado, de un regalo que le dieron el año pasado, hoy no hay nada, ya llora, no, bien, de la alegría que es, no, pero es de agradecer, porque hay salud, y hay vida, pero, no hay amor, y a trabajo también, ah, sí, a trabajo abundan, eso es lo que importa, que uno tenga trabajo, sí, mucha, pero, ahí sí que todo es importante, porque, pero tenemos ese vacío ahí, eso es lo que iba a decir yo, todo es importante, porque, nunca podemos tenerlo todo, dicen, sí, es cierto, pero duele, y compartir algo, en el día del amor, y la amistad, pues es bonito, cuando, cuando, cuando es como especial, como lo hemos hecho, en las otras ocasiones, mañana vamos a ir a celebrar, que ahorita ya es muy tarde, ahorita ya es muy tarde, pero mañana a celebrar, desde la mañana, tiempo, mañana, tiempo, tiempo, ay, muy bien, mañana a 15, esa es la patada, no, es tiempo, ay, pero, voy a tomar otro fresco, para que le baje, me voy a tomar otro fresco, bueno, vamos a ir a ver a doña Maiti, como ve ella, aquí está el fresco, ya vio como quedó su casita, su puerta, también, calidad, mire, puro lujo, ya me la confusieron, ahí miren, ya me escucharon como se, ya, ahí sí que lujo, acá, puro lujo, de este lado, se mira mejor, porque, la claridad nos, mira, mi mamá, que cazona, si, mira, bien,